que miedo el espejo man necesito otra prueba ay marica yo estuve hola hola yo estuviera mas abajo marica marica no mas vengi 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 yo papi estoy en la computadora yo no soy Dora pero soy una puta vengi malarda nada de eso paso parece que es una niñera pero que de lana a esa niñera le va a meter a unos 5 bazucas en el pecho vale uy puta me acaba de suspirar me aspiro el alma gonorrea es un vibrador que esta dentro de la cuca que eso vibra dependiendo de los tokens como cada token si o no a to pero marica que chimba si obvio porque ya la gente dona es para que le vibre a ver que chimba es muy bacano y cuando le donan mucho eso se siente riquísimo de a yo se como sabe eso ay no es no 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 por ensayar 23 cm yo nunca he puesto me mide weon déjeme yo pongo ese comando gente por favor por favor me escuchas? si si te escuchas si yo no tengo chocha weon la primera vez que utilizas higueputa comando te gustan las mujeres pero te encanta el bicho yo estoy claro de lo que de mi te han dicho que lo tengo grande que bien rico chicho igualito vamos muchachos tienen que estar cien por ciento concentrados cien por ciento concentrados repito cien por ciento como que cállese como así como así y los mods a ver quien hay de mods a ver pero yo creo que mods todos casi todos son activos y hay muy poquitos Kevin esta bien Gito esta bien Nelson esta bien Axel yes Carolina yo te extrañare yo no soy capaz de quitarle el mod a Carolina yo no me olvido de los que siempre han estado ahí no se lo va a quitar bro pero porque no me lee con la labia que tiré ahí no gracias wez soy lesbiana bro pero como me la tira así jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje cuando para un cajón esto no es un espejismo yo me miro a mí mismo y me da una gana de besarme porque soy muy lindo que le puedo hacer parcero tengo un estilo certero yo no estoy coloso más bien yo le meto el chimbunoso lo digo en serio que fue lo mejor que me pudo haber pasado no 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 es así bueno y color real no me aguante realista grande esto es si lo van a meter en un problema vas a preparar para quitarlo uy no muchacho mira que se le viene a tener se le vio media teta prácticamente vamos a bajar rapido marica estos chinos que ojo eso puede ser baneable pero igual yo me dio interés ya ven un segundito muchachos voy a meter una tanteada no me demoro nada uf 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 esta jugando con la llave ay gonorrea esta jugando con la llave maricas yo me maricas es que me cago hay un espejo necesito otra prueba que miedo el espejo necesito otra prueba ay maricas ahí es cuando maricas es una ahí yo ese video lo veo real weon hasta la chimb esa es una reacción de cualquier otra persona no falta la otra que es un video y abren la puerta y se queda ahí wow necesitas la prueba Davo estas ocupado no estas sacando un moco bonorre, me asusto jajaja hola linda como estas papi que fue eso bro hagas un metacho este marica como me va a decir eso andate a dormir con los re quites esas greñas papi ese es mi flow como que las lindas como estan vamos a pescar vamos a pescar es que rosa por la cueca el primero que consiga un pez se gana un supo va agarre una agarre un pez frente oimelo no sabes escribir mi nombre ay esa es la guisa esa es no no a mi no me hables no es asi oi 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 pero no le vas a sacar el cuchillo pues es es asi ay no sabes escribir ya que es libre esta bien te perdono bro tienen que escuchar esa guisa por favor dios mio bueno me escuchan ay ay que puta perfecto todo se comienza de una tristeza y poderosa inspiración como tristeza es toda la noche no a mi me jugaron muy gonorrea pero yo con la lavita marica les jugué chimba un marica me lo golpea medio cora ah no a yo peli en 4 no ves que estas comiendo que asco ah chocolate sarai tu dios super extraño no y se sigue viendo muy eso marica no osea no se ve muy se ve muy marica mojosca corro marica mojosca corro uy ya te vi devuelves 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 agradecer que estoy aqui atrancado si no ya te hubiera metido un soplamoco para que respetes la primera vez que escucho el soplamoco es que no lo digo yo a lo bien a ver cuanto no escuchaba que otro dijera soplamoco oye señora se que es ese sobaco que le esta llorando si esta vinagre doña se que es ese sobaco que le esta llorando que gonor ah dausi me laggeo la pase muy mal este troll siempre lo hemos intentado y nunca lo hemos podido puede que hoy sea el dia son novios o que? somos primos y a la vez novios ojo mrfx te tengo una misión amigo facil sencilla de hacer vamos a hacer que ella sienta celos para que ella piense que le esta hablando con alguien entonces es sencillo bro tienes que ir al chat y decir juanze porque no me respondes en instagram me dejaste en visto desde la ultima vez y ya te extraño bro solo juanze bro solo juanze por favor a ver a ver que cara hace bro mira mira yo salí yendo la ultima vez me dejaste en visto ya te extraño ¿quien son amigo? decirle soy daniela soy daniela juanze si te acuerdas de mi ay dani como me voy a olvidar de vos tengo las nudes para pasarte ¿sabes? eh las fotos del culo mío te gustaban era esa eso cuando vas a ir nos acabaron de meter el chimbo mientras aplaudía no no nos pillos sino que marica si no son novios weón se nota que es que no eran novios parce si marica manes que tienen un leg osea vos los legis uff osea oye marica no pues si usted no me aviso a mi en la calle con el estilo que llevaba no vos todo chiquito que recocha la tup que demonios marica hueputa cuidado vengi cuidado